muy bien hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes el día bueno no puedo decir el día de hoy en este vídeo vamos a revisar algunas cosas ya revisamos lo de la lista de amistad cheque el vídeo que es el vídeo anterior sobre la lista de amistad vamos a enviarles saludos a riotus que se le ha olvidado poner riotus al ave ahí te lo encarga lord louis mi estimado riotus al ave porque no eres coronel todavía necesitas primero ser del clan buenos a las notificaciones el día de hoy pues ya llega todas todo eso que vimos en el fe channel también tú ya lo puedes pues digamos aquí checar todo perfecto bueno por ahí hay un error chécalo también y ya lástima que ya no dan orbes por errores qué lástima verdad bueno la celebración estival de fire emblem heroes del 2 de agosto al 30 de agosto vale 28 días de celebración que hay en resumen yo ya te lo expliqué en el vídeo de fe channel pero aquí rápidamente mencionaremos que tenemos una bonificación de acceso como en cuando te metas hoy al juego tendrás un hay una bonificación de boletitos orbes retos especiales ahorita lo vamos a checar mapas de recompensa diarios también eventos de experiencia y puntos de habilidad dobles eventos de preferencia diarios y evento devuelven las batallas preferencia estival festival de los héroes así es el hero fest y de hecho aquí está festival de los héroes creo que esta es la primera vez que que veo un hero fest en español porque siempre yo mi cuenta la tenía en inglés y sólo veía hero fest ahora lo puedo ver todo en español y dice festival de los héroes ok la primera vez que lo veo así bueno ahí están los héroes de preferencia ahorita vamos a hablar de eso evento este es el primer evento de preferencia a diario también lo vamos a checar regresa la gran batalla de oliver el adalid de lo bello ayer el momazo que le hizo fe a oliver se rifó se rifó y bueno por último ahí está el fe channel original que yo te recomiendo que veas el del canal mejor para en español y las reacciones en español obviamente discusiones en español y detalles así que bueno una vez dicho eso vámonos a ya lo práctico si tú te metes a mapas especiales ahí está los mapas diariamente así es como les llaman diariamente ok normal diariamente te metes y son mapas en donde vienen puedes recordar batallas por ejemplo aquí contra los personajes de navidad no vamos a hacer las batallas de manera rápida un borrado borrado un borrado vamos esa es la primera luego haces la segunda todo lo vamos a tratar de hacer práctico para ir de la mano para que veas como yo hago las cosas diariamente yo no cuento con mucho tiempo en realidad como para estar mucho así más de una hora en un juego no puedo así que todo trato de optimizarlo y tal vez eso te sirva a ti también porque no tienes al des tampoco tanto tiempo como yo aparte de que bueno yo tengo que hacer través de los vídeos tengo que otros juegos cubrir otros juegos de hacer vídeos de otros juegos etcétera imagínate poco tiempo y aparte tener que cubrir todo eso pues dg no entonces si tú tienes un poco de más holgura bueno hazlo con calma pero aún así pues esta es la manera en que lo hago quito las las animaciones etcétera etcétera bueno no he hecho la de sotis de hecho bueno eso eso es todo digamos ahí está la batalla de oliver tiene de hecho recompensa y hay un a mira que te regalan una copia extra del héroe gana la batalla mítica de contra oliver en modo extremo superior con un batallón de unidad de infantería acorazada una con una unidad perdón de infantería uno acorazado y uno de caballería y uno aéreo o sea tienes que llevar variedad vale excelente bueno eso es la batalla de la batalla de regreso muy bien ahora para mapas especiales hasta ahí vámonos ahora a los eventos que bueno estamos con lo de creando lazos nos quedan dos días acuérdate de hacer tu batalla digamos diaria sigue el torneo de votos pero ya lo que nos va a digamos a interesar un poco más aparte de los retos y misiones que deben de estar ahí disponibles es el digamos el banner diario por ejemplo aquí en este banner que es el de preferencia de habilidades de desplazamiento para hacerte honesto aquí mira y de hecho dice termina en 16 horas porque porque yo lo estoy haciendo en la mañana y obviamente este banner está disponible a partir de las 2 de la mañana si mal no recuerdo así que tenemos que apurarnos tengo una ok bueno tasa de aparición primero 3% 58% bien entonces bueno ahora las unidades obviamente el insia y su amity hacen presencia tana y su bidognir también hacen presencia y amelia con su alabarda grado también hace presencia perfecto muy bien que invoca bueno ahorita vamos a hacer nuestra gratis que te recomiendo de este banner si solamente vas a ser gratuitos depende de lo que tenga yo por ejemplo tengo a el insia suma no la tengo sumada tengo a amelia menos ataque y no la tengo sumada así que me convendría y también tengo a menos ataque a no 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 a esta notana la tengo la de verano no la no la normal así que me convendría para sumar cualquier cualquiera de las dos ya sea verde o rojo yo te yo en mi caso o sea en mi caso de verdad yo te recomiendo mucho el insia es una unidad bastante ofensiva que te puede llegar a servir mucho si la llevas con un dancer ahora que si por ejemplo prefieres acorazados y darles movimiento extra o sea en vez de que se muevan una casilla dos casillas y aparte una unidad muy muy la verdad muy buena de color verde pues está amelia así que si no me sale rojo no me sale si si no me sale rojo me voy por verde y entonces canjear voy a tratar de sacar una el insia uy ahora cuando te salen así tres puede que esté el insia en una de esas tres pero si te sale una por ejemplo que es en el caso de la verde puede ser que muy probablemente esté ahí amelia así que por esta ocasión por por ser la única verde pues le voy a dar preferencia a verde para ver si me sale amelia es más probable que la saquemos así ya que no vamos a gastar más orbes no ok tres estrellas saludos a álex que lleva su titania de cabellos de fuego muy bien vamos a dejar de invocar este es el primer banner segundo banner festival de héroes por fin ya estamos aquí si te fijas ahí tengo unos un boletito estos boletitos se los van a estar dando diario vale recuerda que la tasa de aparición aquí es de cinco por ciento para los de preferencia o sea que tienes muy buenas posibilidades de sacar uno de estos personajes que están en el banner ahorita en yo te recomiendo o sea si te debo recomendar es que la verdad es que todos los personajes son muy buenos por ejemplo yo tengo a tibar más uno es excelente ofensivamente incluso también aguanta un golpe y sigue siendo muy ofensivo no con su transformación también es muy muy bueno y bueno la tiki la fallen tiki es muy muy buen unidad acorazada también te la recomiendo después tenemos a surto o sea que puedo decir de surto surto hasta casi casi es odiado de tan poderoso que es o sea si vas empezando tu cuenta yo te recomiendo mucho surto la verdad yo lo tengo sumado nada más lo tengo más uno y la verdad es que es yo creo que si es sigue siendo así una de las unidades más op que tengo y eso que tengo ya más 10 y surto sigue siendo más poderoso que esa que que por ejemplo o sea citando tal cual que mi tiki más 10 no en la roja en fin naila tiene digamos contra larga no está mal para alegar esa habilidad a mí naila no me convence al 100 o sea no no te podría yo recomendar mucho a naila pero si he visto construcciones alrededor de ella que la hacen muy muy op vale con esas habilidades que tiene únicas en si mal no recuerdo es en b o en c pero tiene una habilidad única por ahí que está muy muy buena así que bueno el banner en sí está muy bueno que que haría yo para hacerte honesto me gustaría sacar un peleador especial extra esa habilidad la tiene esta tiki la fallen tiki si no me sale color les haría verde vale muy bien vamos a hacer el boletito ok ahí está color les como te decía la vez anterior es muy probable que que el que surto por ejemplo que estén en una verde que es única es más probable que salga y si me arriesgo a hacer el yolo porque no voy a invertir orbes si me arriesgo a hacer el yolo en un color les me arriesgo a que en uno de esos dos este tiki pero no pero le atine yo al que al que no está ella o sea es mejor hacer que este verde que es el único y que es la única posibilidad en donde va a salir surto así que veamos y es así vamos para que ya te hagas más dos perros feliz 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 ahora si ya les cae bien 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 este perro ya va a ser más dos perros bien bien pues ya este surto se dirige a ser más dos bien ya no importan los ibis en realidad gracias por jugar quieres dar tu opinión ya le he dado perro en fin vale vamos a invocar con el boletito esa fue la gratuita vale vamos a hacer el boletito ese pinche surto ya va a ser más dos bien ok mira ahora si vamos a seguir haciendo yolos si te fijas podríamos hacer rojo que es el único que está para sacar otro tibarn y también hacerlo más dos pero ahorita surto se ve que está de fuego así que vamos a hacer verde ahorita surto está de fuego elis 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 eso ahí está otro surto eh para que vean no pues gg bueno si me hacía falta un alino ok quiero hacer un proyecto más 10 también de ella vientos bueno me gustaría echarme otras orbes pero la verdad es que no quiero guardar porque necesito sacar más copias de sotis así que ahí voy a dejar el banner voy a seguir haciendo mis boletitos diarios yo creo que me voy a estar enfocando en surto y la tiki la fallen tiki vale bueno esas son las invocaciones que buena así le vamos a llamar al video hago mi yolo en el hero fest y esto es lo que pasa así le vamos a poner el clickbait bueno esas son como las noticias en general también vete tú aquí a las recompensas que puedes obtener mediante esta celebración de fe ahí están mira de hecho todas las recompensas que puedes obtener están muy ricolinas te recomiendo que las revises a detalle y te hagas de ellas vale nos vemos en el siguiente video de Fire Emblem Heroes saludos